Por si no lo sabías, la banda Moderato y Anaí, integrante del grupo pop mexicano RBD, estrenaron una nueva versión del tema Nuestro Amor. Al parecer, ambos se encuentran realizando el rodaje del videoclip del sencillo, que fue parte del segundo álbum de Rebelde, que marcó nuestra adolescencia allá por el año 2005.